bueno señores hemos regresado nuevamente al estar su servidor con parker quien les habla y en esta ocasión ya acabo de sacar al año tengo ángel paradisiaco con el paradise me costó un poquito pero hay mucho rubí como ya dije un vídeo anterior que se pueden conseguir de forma fácil así que por eso no hay problema vamos a ver el codice de personas esta yo tengo ángel es la otra la que tiene las alas de demonios especial signature pero vamos a ver al ángel de momento me falta reaccionar a mar y rose a onoka a la mar y robo especial signature a onoka y a la onoka especial signature también y a la casu mi ángel paradis ok yo tengo no es coste 65 como la otra porque la otra es especial signature esta es de coste 63 es elemento morado tipo equilibrado su habilidad del ir dice aumenta el ataque de los luchadores de tipo equilibrado en un 30 por ciento los puntos de salud un 15 por ciento y la y recarga al instante un 5 por ciento de su poder al derrotar a un enemigo eso es nuevo soy yo no lo había escuchado y recarga al instante un 5 por ciento de poder al derrotar un enemigo habilidad rara coste 63 como ya dije vamos a ver su perfil antecedente del luchador la legendaria ni obtengo de la que hablan generaciones enteras de japoneses que viven en las montañas en todo japón hay escrito sobre su belleza y elegancia y para venir al mundo humano se preparó a fondo su objetivo es librarse del aburrimiento y de paso hacer un poco de turismo afirma pertenecer a otra raza que lo veo a otra raza que van banco subo el responsable del desastre del torneo de death or alive está muy interesada en el humano río a allá usa que derrató a tengo forja forajido ok seguimos viendo tiene lo mismo la misma leyenda que la otra ni yo tengo usa y no cambia nada efecto de núcleo dice entonces por ciento de aumento de daño de ataque habilidades de agarre o que tiene habilidades de agarre 2.4 por ciento aumento de la tasa de crítico 1050 aumento de ataque reduce el daño a la oscuridad un 15 por ciento 20 por ciento de aumento del medidor de poder 256 de aumento de la penetración turista hedonista aumenta un 30 por ciento el daño de la habilidad activa durante 7 segundos tras ejecutar chip y ex tiempo recuperación 13 segundos sólo para jugar contra jugador reduce un 50 por ciento la tasa de carga de poder del atacante durante 5 segundos al recibir un ataque tiempo de recuperación 10 segundos una belleza de mil 18 años nivel 3 aumenta un 70 por ciento el daño de habilidad activa influyendo a los objetivos afectados por la oscuridad ok de toda la life 70 por ciento de probabilidad de aumentar un 30 por ciento el ataque durante 5 por ciento al ejecutar una habilidad activa disminuye 30 por ciento el daño recibido de un enemigo de tipo ataque defensa equilibrio al recibir un ataque tiempo recuperación 5 segundos ok pero tampoco que la veo disque jugado su habilidad de su habilidad es pasiva tampoco es que la veo y que del más allá relación contra con quien tiene que divertido con la new tengo especial signature aumenta el ataque en 15 por ciento si los puntos de salud están al 70 por ciento más aumenta el ataque en 15 por ciento si los puntos de salud al 30 por ciento menos aumenta la penetración en 300 ok ángel del paraíso aumenta con la kasumi en el paradise aumenta el ataque en 15 por ciento si los puntos de salud están al 70 por ciento o más aumenta el 5% la velocidad del ataque disminuye los tiempos de recuperación de las habilidades en un segundo ángel de paraíso con la honoka este la honoka creo que la normal aumenta el ataque en 15 por ciento si los puntos de salud están en 70 por ciento más aumenta es lo mismo que la niña tengo para que la voy a leer no que la kasumi perdón ángel paradise aumenta en 5 por ciento la velocidad del ataque disminuye los tiempos de recuperación de la habilidad en un segundo ángel del paraíso con la como es que se llama mario rose la ángel paradise aumenta el ataque en 16 por ciento si los puntos de salud están al 70 por ciento más da lo mismo aumenta un 5% la velocidad del ataque disminuye los tiempos de recuperación de la habilidad en un segundo quien es el mejor tengo con mister karate aumenta el ataque equivalente a un 10 por ciento la defensa aumenta la tasa de crítico en cuatro por ciento aumenta la defensa en 10 por ciento y tiene uno con oro con minaco de sumo aumenta la tasa de crítico en cuatro por ciento aumenta el daño crítico un 9 por ciento aumenta el daño infligido que te pido un 5 por ciento ser eterno con orochibos síndrome obtiene un 3% de poder al matar un enemigo obtiene un 15 por ciento de poder al comienzo de la fase obtiene un 10 por ciento de poder al usar un movimiento definitivo esa habilidad es buena para si la llegáramos a contra el reloj ya dije que de coste 63 vamos a ver ahora las habilidades ship ship y ex influye daño equivalente a un 728 por ciento el ataque un enemigo obtiene super armadura durante 4 por ciento al usar una habilidad aplica apagón durante seis segundos al ejecutar una habilidad influye daño de oscuridad equivalente al 30 por ciento del ataque cada un segundo y reduce el poder en 2 por ciento ok tiene apagón y daño obviamente ya al tener apagó automáticamente tiene daño de la oscuridad mitama ocurre y ex influye daño equivalente un 733 por ciento lata con enemigos sirve para aumentar un 35 por ciento el daño el ataque perdón durante siete segundos 60 por ciento de probabilidad de eliminar la super armadura y para armadura del objetivo a golpear un objetivo con super armadura y para armadura ok no está mal a la saca otoshi y ex influye daño equivalente a un 733 por ciento el ataque un enemigo otorga inmunidad al daño durante cuatro segundos exclusivo para jugador contra jugador elimina un 10 por ciento de poder del objetivo tras ejecutar una habilidad o en una guardia perdón casa fuji garasu y ex el especial empleo de daño equivalente a un 1150 y 165 por ciento el ataque un enemigo y su habilidad de trae que lo tiene 15 por ciento de poder para los miembros del equipo activo 15 por ciento está buenísimo salida de tranquilo vamos a ver su habilidad de ya ahora en el combate a ver qué tal ok no se ve tan mal la risa como se cuadra con el helado chip y ex causa daño de oscuridad y da para un mitama ocurre y es de agarre aguanta está la primera habilidad que ocurre dar no pareciera que no la segunda sí si la segunda sí la tercera también ok ahí van dos habilidades agarre azafuki garasu y ex ok y la hide acometido acometida fatal y extra azafuki garasu no es la gran cosa para ver ya todos los síndromes y los especial signatures que han salido y hay muchos personajes que están mucho más fuertes que ella pero si la recomiendo para hacer un fez no está tan mal tiene super armadura causa apagón daño oscuridad y tiene porcentaje 30 por ciento de quitarte super armadura y para la madura no está mal señores yo la recomiendo y nada quien les ha hablado su servidor con parker y nos vemos en un próximo vídeo